Hola, bienvenido a la cocina de adina vegan. Hoy te voy a preparar un delicioso desayuno lleno de proteína, con 35 gramos de proteína. Quédate conmigo a ver cómo se prepara. El alimento estrella de este desayuno proteico es la quinoa. Aquí tengo la quinoa preparada, 200 gramos de quinoa que lo he lavado muy bien, muy importante lavarla bien. Aquí me guardé el paquete de quinoa porque normalmente la gente me pregunta ¿pero esta quinoa qué es? Hay gente que no sabe qué es quinoa, entonces he guardado el paquetito, yo lo compro en quinoa ecológica, de color blanca, viene también de color dorado. Si encuentras dorada, a mí me encanta la dorada, pero no he encontrado dorada, he encontrado solo blanca. Y estas son las semillas de la quinoa, ¿no? Estas semillas de quinoa son fuente de proteína. Eso es. Lo que he hecho aquí, he lavado la quinoa, los 200 gramos de quinoa. No vamos a hacer los 200, vamos a hervir esos 200 gramos de quinoa, pero no lo vamos a comer todo en un día porque mi secreto es de hacer un poquito más para que mañana también tienes otros 100 gramos y te tomas otro desayuno. Voy a aprovechar y hervir 200 gramos. Y lo que más incluye este desayuno son almendras entera y pistachos. Aquí los tengo. Semilla de cañamo, arándanos rojos, secos y pasas. Pasa seca, pasas de uva, viene de la uva. Y unas nueces. Aquí tengo 250 mililitros de leche de anacardo, bebida vegetal. Un poquito de extracto de vanilla le voy a poner también, canela. Y aquí tengo azúcar de dátil. El mejor azúcar para endulcorar es el azúcar de dátil. Ni sirope ni nada, porque todo el sirope viene con azúcar. El azúcar de dátil es un azúcar natural. Y te lo recomiendo para que tú te lo prepares. Yo lo preparé aquí en casa. Te tengo que enseñar un día cómo lo preparo yo en casa. Este azúcar de dátil, impresionante el sabor y buenísimo. Entonces lo preparo y lo tengo aquí para endulcorar lo que me apetezca. Vamos a prepararlo. Lo primero que voy a hacer, voy a coger una olla, pongo en el fuego. Aquí. Y le voy a poner la quinoa ya lavada, bien lavada, dos, tres veces. Hay que lavarla bien. Lo pongo en la olla para hervir. Para hervirla. Hay que ponerla con suficiente agua. Para estos doscientos gramos de quinoa, pues yo lo voy a cubrir de agua, ¿no? Le he puesto así unos cuatro, no, quientos, quientos mililitros de agua. Una pizca de sal y lo dejo a hervir. En cuanto se hierve, se evapora todo el agua. Volvemos enseguida y te enseño lo que le hago más. Bueno, ya tengo la quinoa más o menos hervida, pero lo que le voy a hacer ahora, le voy a ponerle la leche de anacardo. Los doscientos cincuenta mililitros, lo pongo aquí. Le subo un poco el fuego. Y lo dejo a hervir con esta leche. Es como si preparas arroz con leche, pero esta vez le pones quinoa, que está riquísima en proteína y está deliciosa. La quinoa con el agua hervío doce minutos, la mía. Ahora no sé, depende del tipo de quinoa que tengas tú. La quinoa no tiene que estar de todo hervida porque con la leche también va a hervir, con la bebida vegetal va a hervir también. Entonces no tiene que estar de todo hervida. Aquí hay que moverla todo el rato. Para que no se pegue, hay que estar removiendo. Hay que removerla por el fondo. Y tengo aquí preparado una ramita de canela que se lo voy a poner aquí dentro para que le dé un sabor de canela. La quinoa es fuente de proteína. Por 100 gramos de quinoa encontramos 14 gramos de proteína. Es una maravilla en proteína. Pero también tiene calorías. Esta quinoa por 100 gramos tiene 399 calorías. También tiene hidrato de carbono complejo. No tiene gluten. Es apta para la gente que es alérgica al gluten. También contiene aminoácidos esenciales. Son unos aminoácidos que nuestro cuerpo no lo fabrica. Entonces a través de comer esta deliciosa semilla estamos dando a nuestro cuerpo estos aminoácidos que él solo no lo puede fabricar. Entonces la quinoa es una de las semillas que tiene estos aminoácidos esenciales. Y también ella como tiene tanta proteína, tiene más proteína que la cebada, que el arroz, que el trigo. Es una delicia. Lo dejo a hervir así circa 5 minutos a fuego mínimo. Y por aquí le voy a poner extracto de vanilla. Eso es. Un tamponcito de ese extracto de vanilla. Y quiero endulcorarla un poquito y como no quiero ponerle los siropes de... No quiero ponerle nada de siropes. Pues he elegido ponerle este azúcar hecho por mí en casa de... Este azúcar de dátil. Vale. Eso es. Le pongo una... Una cuchara de azúcar de dátil. Y lo voy removiendo aquí. Ya tiene su dulzor natural. Con el azúcar de dátil. Su sabor de canela. Y un poquito de sabor de vanilla. De la esencia del extracto de vanilla. Entonces es... Mira. Mira cómo queda esto. Y cómo huele. Huele delicioso. Con todos los frutos secos que le vamos a poner por encima. Ahora te voy a decir los frutos que le vamos a poner por encima. Mientras hierve esto así. Mira. Por ejemplo, las pasas. Estas pasas son uvas secas. Estas uvas secas. Yo tengo aquí 20 gramos de uva seca. Que contiene 0,60 gramos de proteína. No contiene mucha proteína. Pero estas uvas. Fíjate. Los 20 gramos de uva. Es equivalente a 100 gramos de uva fresca. Es como si te comieras 100 gramos de uva fresca. Y son llenas de potasio, calcio, vitamina C, magnesio. Después aquí tengo unos arándanos rojos secos. Estos arándanos rojos secos son fuente de antioxidantes. Magnesio, potasio, calcio, hierro. Estos también son buenísimos. Yo tengo aquí 20 gramos. Y estos 20 gramos contienen 0,20 gramos de proteína. No hay mucha proteína aquí. Pero fuente de antioxidante. La semilla de cañamol son fuente de proteína completa. Alto contenido de hierro. Alto de magnesio. Contiene todos los aminoácidos esenciales. Es riquísima esta semilla. Y después aquí los pistachos. Estos son los pistachos y las almendras. Los pistachos son fuente de proteína también. Magnesio. Yo tengo aquí 20 gramos de pistacho. Que contiene 4,2 gramos de proteína. Y después almendras. Las entera. Por una almendra tenemos 0,26 gramos de proteína. Pues entonces tengo 15 almendras. Son 3,90 gramos de proteína. Y después tengo unas nueces. Las nueces también fuente de proteína. Por 20 gramos de proteína. De 20 gramos de nueces. Tengo 4 gramos de proteína. Rica en calcio, magnesio, hierro. Y después la leche. Que ha sido la leche de anacardo. Yo para preparar la leche. Pues pongo 200 gramos de anacardo. Y entonces en un litro de leche. Me reviene casi 9 gramos de proteína. Por un vaso de 250 gramos de leche. Así que con toda esta proteína. Llego a completar esta proteína de 35 gramos. Y ya está. Ya tengo todo mi quinoa hecha. Queda así. Con un arroz con leche. Perfecto. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a emplatarla. Mira esta maravilla que he recibido de mi vecino. Eneldo. Perejil. Y... Pepino. Le digo en español. Pepino. Mira que hace cultivar ahí en su jardín. Y me lo ha traído ahora. Madre mía. Esto es un lujo. Precioso. Gracias vecino. Gracias. Qué bonito. Bueno. Aquí tengo la quinoa. 200 gramos de quinoa. Que lo voy a poner en este bol. 100 gramos de quinoa hervida. Mira 100 gramos de quinoa hervida. Así los demás 100 me queda para mañana. Para mi desayuno de mañana. Eso es. Le voy a poner por encima una cuchara de caniamo. Semilla de caniamo. Fuente de proteína. Voy a ponerle también estos deliciosos arándanos rojos. Son 20 gramos de arándanos rojos. Mira qué bonitos. Quedan aquí. 20 gramos de pasas. Pistachos y almendras. Todo junto aquí. Este bol. Bueno. Te dura hasta las 2. A la hora de comer. Pero seguro. Esto te lo prepara a las 8 de la mañana. Y hasta las 2. No tienes ninguna necesidad de comer más. Además con tantas propiedades que tiene. Y proteínas. Y aquí también tengo unas nueces. Que le voy a poner también nueces. Mira las nueces. Y así me voy a comer este bol. Hoy. Míralo. Lleno de frutos. Si te apetece con más dulce. Le pones un poco de sirope de arce o de agave por encima. Pero a mí no. Para mí es suficiente así. Yo solo le doy vuelta a todo. Y me lo como así. Y yo quería compartirlo contigo. Porque toda la mañana me preparo este bol. Me encanta. Es uno de mis desayunos favoritos. Y quería compartirlo para que tú también te lo prepares. Con tanta proteína y tantas propiedades que tiene todas estas frutos secos. Ahora lo que voy a hacer es probarlo contigo. Aquí lo que hago. Le doy la vuelta a todos estos frutos secos. Lo mezclo bien. Con la quinoa. Y me lo como. Así. Deliciosa. Esta quinoa no te parte de tu alimentación. Porque es buenísima. Está buenísima. Y lo puedes utilizar para la ensalada. En la sopa. En lo que quieres poner. Quinoa lo puedes poner. Y yo por eso. Me inventé este desayuno con leche de anacardo. Y con frutos secos. Y mira cómo queda. Es que es una pasada. Y además calentito. Si te ha gustado como preparo yo este bol. Dale like. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. Ponlo a modo todo. Y así te llegan todos los vídeos que voy subiendo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Con muchísimo amor para ti. Este delicioso desayuno lleno de proteínas. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!